Nuestra estrella se ha apagado Porque tú ya no la miras, no la miras Nuestra estrella se ha apagado Solo espero que te sueño, que te sueño Que te sueño, que te sueño, que te sueño Que te sueño, que te sueño, que te sueño Nuestra estrella se ha apagado Que te sueño, que te sueño, que te sueño